Música Amigos, aquí estamos ya con la tercera emisión y en este día martes 21 de noviembre ya mismo, dentro de poco se viene el partido de la selección de Ecuador contra Chile hoy tenemos que ganar, sí señor hoy tenemos que demostrar de que estamos hechos sin duda, de fuerza, de temple, de positivismo y es que los ecuatorianos no nos rendimos los ecuatorianos somos unos guerreros y hoy nuestros representantes ecuatorianos en la cancha van a demostrar esa fortaleza esa jerarquía en el fútbol así que hoy tiene que ganar nuestra selección arriba nuestra tri querida ahora sí vamos a dejar a un lado este tema de la selección para ya ahora sí informar y vamos a avanzar ya con los titulares Partido Social Cristiano no apoyará la aprobación de amnistías en la asamblea advierte Vicente Tallano Basante Pablo Arosemena renuncia al Ministerio de Economía a dos días del cambio de gobierno Araceli Arámbula revela cuál es el uso que dará al pago de manutención que Luis Miguel debe hacer para sus hijos ahora sí nos vamos con el desarrollo de la información y es que el Partido Social Cristiano no apoyará la aprobación de amnistías en la asamblea advierte Vicente Tallano Basante veamos el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano Vicente Tallano Basante anunció que los asambleístas de ese partido no apoyarán la aprobación de amnistías esto se da tras las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la interculturalidad Paola Cabezas quien anunció que en los próximos días definirá las prioridades sobre las solicitudes de amnistías presentadas en el periodo legislativo pasado entre ellas está la presentada por el ex canciller y coideario correísta Ricardo Patiño Patiño está procesado por el delito de investigación supuestamente cometido el 27 de octubre del 2018 en la ciudad de La Tacunga con ocasión de una reunión del movimiento Alianza País al que se pertenecía ahí pronunció un discurso en el que llamó a la resistencia frente a las medidas económicas tomadas por el gobierno de ese entonces y señaló que la resistencia sea combativa bueno así están los asuntos en la asamblea nacional ya se están adelantando con respecto a algunas cosas yo diría que se esperen un poco hasta que el presidente pues tome la batuta ¿no? el presidente electo el señor Daniel Novoa yo creo que a partir de allí podrían ponerse de acuerdo en futuras leyes o reformas que sea para ayudar en beneficio al país que es lo más importante seguimos con más y es que se emite oficio a la asamblea nacional para retoma de reforma al IES veamos a la asamblea nacional ya instalada con sus nuevas autoridades y comisiones uno de los primeros pedidos que llegó es que se continúe con el trámite de la propuesta de reformas a la ley de seguridad social liderada por el grupo ciudadano frente nacional por un nuevo IES que la tramitaba la asamblea anterior disuelta el 17 de mayo pasado por la declaratoria de muerte cruzada la solicitud fue remitida este 20 de noviembre al presidente de la asamblea el social cristiano henry kronfle por parte de henry llanes ex diputado y representante de asociaciones de jubilados el proyecto llegó a la asamblea tras cumplir con la recolección de 54.557 firmas de respaldo de ciudadanos y se basa en la reestructuración del consejo directivo del instituto ecuatoriano de seguridad social y del directorio del banco del IES para que los afiliados y jubilados tengan mayor representatividad en estos órganos de gobierno también que se acuerde un plan de pago de las deudas que el estado tiene con el IES que ascenderían a más de 10 mil millones de dólares y que el BIES pueda operar en el mercado financiero como banca de primer piso y bueno nos vamos con otra noticia que también sacudió las redes sociales y es que el señor Pablo Arosemena renuncia al ministerio de economía a dos días del cambio de gobierno veamos el ministro de economía y finanzas Pablo Arosemena Marriott renunció al cargo como parte de la transición esta cartera de estado confirmó este martes 20 de noviembre la renuncia presentada el 15 de noviembre pero indicó que Arosemena seguirá en funciones hasta este miércoles 22 de noviembre un día antes de la posesión del nuevo presidente Daniel Novoa Asín Arosemena estuvo 16 meses al frente del ministerio de economía pero tiene más tiempo en el gobierno del señor Guillermo Lazo pues antes fue gobernador del Guayas en ese cargo fue asignado en septiembre del 2021 y como ministro en julio del 2022 en reemplazo de Simón Cueva entonces su asignación para manejar las finanzas se tomó como un giro de la política económica del régimen de pasar de lo fiscal al crecimiento económico y a propósito de este tema pues el señor Guillermo Lazo está a pocas horas de dejar Carón de Let veamos no sabemos si por esto también lloró no sabemos bueno el señor Lazo fue electo presidente de los comicios del 2021 pero dejará su cargo de manera anticipada luego que el 17 de mayo del 2023 decretó la disolución de la asamblea nacional por grave crisis política y conmoción interna cuando las fuerzas legislativas de oposición lo acorralaron con una potencial destitución en un juicio político el evento se desarrolló la mañana de este 21 de noviembre en el salón de banquetes del palacio de Carondelet al que asistieron más de 100 personas de su círculo más cercano de colaboradores como el segundo mandatario Alfredo Borrero ministro de estado delegados en empresas públicas consejeros de gobierno e invitados varios en un extremo del histórico salón una pantalla gigante con una sencilla tarima se instaló para un panel moderado por el periodista español Gustavo Allercret y en el que participaron personalidades como Margarita Carranco Mariana Andrade y el académico José Salles ahí está dándose un autoabrazo el señor Guillermo Lazo hace poco vimos los libros interesante ¿no? pero mi pregunta es ¿los libros se van a regalar o se van a vender? esa es una pregunta que tengo bueno nos vamos a un corte comercial y luego seguimos con más información aquí iniciamos el espacio publicitario aquí iniciamos el espacio publicitario porque entendemos lo que ustedes necesitan hemos reunido a los expertos en un solo programa donde resolveremos sus consultas en temas de derecho en materia civil laboral penal entre otras te enseñaremos qué opciones de estudio tienes en el Ecuador y en el extranjero a manejar tus finanzas inversiones y emprendimientos se tratarán temas de salud fitness etiqueta y nutrición porque queremos que te empoderes y tomes las mejores decisiones tendremos entrevistas y reportajes que te transformarán en un experto más todo por canal tv digital te esperamos todos los miércoles a las 21 horas aquí en sintonía con los expertos ahora tú puedes ver el precio de cada migrante que ha tenido que pagar por tv digital los días sábados a las 9 de la noche el precio del sueño americano de cada migrante de cada migrante de cada migrante de cada migrante desarrolla el talento de tus hijos con un instrumento musical en trivium academia de música con la dirección de profesores especializados los niños logran autodisciplina y enriquecimiento personal mejoran la memoria y la concentración estimulan su inteligencia desarrollan habilidades físicas académicas y sociales marcan la diferencia en la formación educación y desarrollo de sus habilidades te ofrecemos cursos de iniciación musical canto guitarra piano violín y batería con procesos formativos para todas las edades horarios flexibles de lunes a sábados nuestras clases son personalizadas máximo 4 estudiantes por profesor aprovecha una semana experimental gratis y consulta las promociones del momento en trivium aprenderás música de verdad aquí finalizamos el espacio publicitario aquí finalizamos el espacio publicitario importante recomendación para ti es que la productora de tv digital crea todo tipo de videos profesionales como comerciales promocionales institucionales de procesos catálogos digitales video perfiles y todo lo que necesites recuerda la promoción de videos aumenta tus ventas y difunde la imagen de tu empresa negocio o emprendimiento te garantizamos un resultado efectivo solo tienes que escribir o llamar al 0995133137 y te daremos todos los detalles sobre la producción de tu video profesional hasta aquí esta importante recomendación nos vamos con más noticias policía libera a dos secuestradores y detuvo a presunto miembro de los lagartos veamos el operativo que permitió la liberación de dos personas secuestradas se realizó en el batallón del suburbio distrito portete al suroeste de guayaquil en esta intervención la policía nacional detuvo a ricardo alexander ml presunto integrante de la agrupación los lagartos tras la denuncia se realizó una intensa labor de inteligencia y mecanismos especializados de investigación que identificó el lugar donde residía el individuo quien custodiaba a las dos personas secuestradas según las investigaciones el mismo sujeto habría sido el encargado de ejecutar extorsiones en diferentes puntos del sector además el implicado registra antecedentes por asociación ilícita durante el procedimiento se encontró un arma de fuego y 11 cartuchos sin percutir el aprendido que formaría parte de la agrupación los lagartos fue llevada a la unidad judicial competente junto a las evidencias encontradas la institución policial ratifica su compromiso es avalguardar la integridad de los ciudadanos y combatir la delincuencia organizada con la finalidad de brindar espacios seguros publicó la policía después de la aprehensión atención bus de la línea 35 cayó una zanja del sur de Guayaquil que lamentable suceso veamos la información un bus de transporte urbano cayó la mañana de ayer a una zanja en el sur de Guayaquil la unidad involucrada en este incidente es de la línea 35 la parte frontal del vehículo quedó dentro de la zanja que estaba con agua el hecho ocurrió a pocos metros de la estación de los buses de la línea 35 en la perimetral en el sur no hay personas afectadas pues el bus no estaba en recorrido al parecer la unidad que estaba junto a otros buses emprendió la marcha y terminó por desgracia cayendo a la zanja nos vamos ahora con otra información y es que dejan cadáver dentro de un ataúd en plena calle en Quevedo veamos lo que sería una noche tranquila para los habitantes de un sector en Quevedo se convirtió en una noche terror pues sobre la vereda de esta intersección vial de un momento a otro apareció un féretro aunque muchos pensaron que la caja mortuoria permanecía vacía porque estaba con plástico de embalaje se llevaron un tremendo susto cuando decidieron abrirla y se dieron cuenta de lo contrario y dieron parte de inmediato a la policía vecinos del lugar indicaron a los policías que el muertito era un hombre conocido como Guicho y que nunca fue inscrito en el registro civil además manifestaron que el hombre había estado internado en un hospital por una grave enfermedad a consecuencia de problemas de salud habría fallecido sin embargo al no tener recursos para su sepultura sus familiares habrían optado por abandonar su cuerpo dentro de un ataúd según moradores del lugar ante lo ocurrido agentes de la policía trasladaron el cuerpo y ataúd hasta la morgue de Quevedo donde permanece Guicho hasta que pueda ser sepultado vamos ahora con otra noticia y es que el desprendimiento de cornisa en la iglesia de San Francisco enciende las alarmas veamos dos servidores voluntarios de la iglesia de San Francisco colocaban una cinta amarilla en el exterior del sitio la mañana de este lunes 20 de noviembre para rodear los restos de la cornisa que se desprendió y cayó sobre la acera cerca de las 5 con 30 minutos un fuerte estruendo alarmó al fray César Morales párroco del templo católico al realizar una inspección por el lugar se fijó en la presencia de escombros en el frente de la edificación la caída del material no impactó a ninguna persona enseguida acercó este espacio para evitar que los ciudadanos transiten ahí también se contactó con personal municipal para que constaten el incidente los transeúntes que caminaban por la plaza Vicente Rocafuerte observaban los bloques destruidos en el piso otros tomaban fotos con sus celulares nos vamos en este momento a un corte comercial aquí iniciamos el espacio publicitario aquí iniciamos el espacio publicitario próximo Gracias por ver el video. 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 Un video institucional, un documental o cualquier proyecto audiovisual con TV Digital Producciones puede realizarlo. Pon en marcha tus ideas y cumple tus sueños. Hasta ahora las aseguradoras no te negarán los siniestros y podrás disfrutar a plenitud de todas las ventajas que se tiene cuando se está asegurado. Te trairemos historias reales de gente que con un seguro le cambió la vida porque nada es más convincente que escuchar la experiencia de los propios asegurados. Te invito a sintonizar en vivo asegurando tu futuro con Tito Rubio todos los miércoles y viernes a las 10 por la señal del canal TV Digital, tu nueva imagen. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. El espacio publicitario que te dará la asesoría que requieras. Todo eso a un precio muy cómodo. Contáctanos ahora mismo al 0995133137, canal TV Digital, tu nueva imagen. Hasta aquí esta importante recomendación. Y ahora sí, nos vamos con las noticias del cine y el espectáculo. Bueno, ahora nos vamos a la parte musical. Y es que Araceli Arámbula revela cuál es el uso que dará al pago de manutención que Luis Miguel debe hacer para sus hijos. Veamos. La actriz Araceli Arámbula mencionó, me pusieron la condición de no hablar con ningún medio, indicando que ella es libre de hablar con quien quiera. Dijo que el cantante no llama a sus hijos, ni muy bien salió la abogada Raquel Aguirre del equipo legal de Luis Miguel a tratar de poner las cosas claras en lo que al cantante respecta sobre la manutención de sus hijos con Araceli Arámbula. También reapareció la actriz a manifestar, por supuesto, su verdad. La artista de producciones como La Patrona y Los Miserables declaró un medio de España y sus palabras mantienen caldeado el ambiente. La mexicana señaló a Aurelio Manzano, conductor del espacio Fiesta, reseñó Telecinco que no quiere perjudicar a nadie, ni se trata de aprovecharse ella de algo en especial en momentos en los que Luis Miguel realiza su gira. Bueno, pero a la final no se sabe en qué va a invertir el pago de manutención que Luis Miguel va a hacer a sus hijos, o si ya lo hizo. Ahora, yo creo que deberían calmar los ánimos. Araceli Arámbula es una mujer hermosa, inteligente. Luis Miguel es un hombre, bueno, considerado dentro de la música como uno de los mejores tenores que ha podido tener este planeta. Yo creo que deberían ellos llegar a un acuerdo, ¿no?, reunirse y hacer las paces, todo por el bien de los niños, debido a esta situación un poco mal que ha puesto a los dos, tanto a Luis Miguel como a Araceli, por esta decisión de la pensión, la manutención, como le llaman en otros lados. Deberían ellos tratar de subsanar, ¿no?, estas diferencias y que puedan tener otra vez ese lazo de unión, pero por los niños, para que él pueda ver a sus hijos sin necesidad de pasar por filtros de problemas. Por favor, ellos son muy inteligentes, muy capaces y pueden solucionar este problema. Bueno, pasamos ahora a otro dato interesante y es que nos vamos a enlazar con Bayro Moreno, a hablar acerca del compromiso que hoy Ecuador tiene contra Chile. Veamos. Vamos a poner los partidos, mi querido José. Vamos con los partidos y creo que para ir analizándolo rapidito, uno a uno, cómo pintan las cosas para estos encuentros. Ahí está, el Paraguay, Paraguay necesita, necesita ganar. Si Paraguay gana, tomará un nuevo aire, ¿sí? Y se ubicaría en una posición nada envidiable, la selección paraguaya de fútbol, porque con eso Paraguay que tiene cinco puntos menos uno de ganar haría ocho y se pondría a la par con el equipo venezolano. ¿A quién lo frenaría? Y se acercaría también a Colombia que quedaría apenas a un punto. El segundo partido, a Colombia le conviene ganar para seguir arriba y terminar segundo en el año, podría ser, o tercero, que es muy buena ubicación. Ecuador necesita ganar, sumar día tres para tener ocho puntos y buscar la posibilidad de, si lo hace, con una buena diferencia de goles, e incluso desvalcar a Venezuela de esa cuarta ubicación. Chile, el equipo chileno, el equipo araucano, que también suma cinco puntos, va a querer, y creo yo ayer escuchaba las declaraciones de un periodista chileno, que decía, nosotros con el empate nos vamos felices, con el empate nos sentimos contentos. Y bueno, es que Ecuador es, eso hoy es diferente, antes venía Chile y nos ganaba aquí, ahora todo eso cambió en buena hora. Uruguay-Bolivia, para Uruguay es fundamental ganar, porque Uruguay tiene diez puntos, y si gana podría ser trece. A espera de lo que sucede en Brasil, en donde un equipo brasileño tiene que mover todo para ganar, necesita ganar el empate, no le sirve a Brasil, necesita urgentemente ganar. Si Brasil le gana a Argentina, el puntero podría ser Uruguay si le gana a Bolivia, y terminaría primero con trece puntos, dejando en la segunda ubicación al equipo argentino con doce. ¡Qué partido! De verdad que este partido va a estar espectacular. Brasil-Argentina, al todo o nada. Y al final, el partido de Perú, en donde necesita el equipo peruano obligatoriamente sumar un Perú que tiene apenas un punto, menos siete, un Bolivia con tres, menos siete, Perú tiene que ganar. Y si gana Perú, lo frena Venezuela, que tiene ocho más tres, que podría quedarse con ocho más dos. Si gana Ecuador, haría ocho más dos, y podría ya estar entrando en un grupo diferente. Así que... Ahí estaba entonces la opinión de Bayron Moreno ante el próximo compromiso ya mismo en instantes entre Ecuador contra Chile. Así que seguimos apoyando nuestra selección querida. ¡Hoy gana Ecuador! ¡Sí, señor! Lo decretamos. Bueno, muchas gracias por haber sido parte de nuestro noticiero. Recuerden visitar nuestras diferentes cuentas, darle like a nuestras publicaciones y seguirnos. Estamos como TV Digital. Será hasta pronto y que ¡Viva Ecuador! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!